Estonia está aquí mismo, están viendo la vía en la época medieval, una de las principales entradas a la ciudad, la entrada marítima. Hoy en día en esta torre está el Museo Marítimo de Tallinn. La ciudad de Jaqueta a nuestra izquierda. Tallinn medieval estaba dividida en dos, eran como dos ciudades diferentes, la ciudad alta y la ciudad baja. Dentro de poco vamos a ver la ciudad alta a nuestra izquierda. Hay muchas oficinas, muchas entidades públicas, hay muchas embajadas, hay un poco de vivienda, hay algunas viviendas que son pocas, pero son muy exclusivas. La población de Estonia vive aquí en Tallinn. La población de Tallinn está aumentando constantemente, a diferencia de las demás ciudades, ahora son 440.000 habitantes allí y todo el país 1.300.000 estonianos. Pero yo como una estoliana soy muy cerca, sigo con lo mío, primero lo primero y después esta iglesia ortodoxa. Entonces estamos en la parte alta de la ciudad que se llama Tompea, realmente aquí hay una colina, como les dije, natural, realmente aquí había un asentamiento de los estonianos hace miles de años, en el año 2000, se puede grabar más que lo que estamos bien, todo sabe, pero no se puede grabar mucho más. Una ortodoxa rusa en Tallín, Estonia. Hola Tallinesa, vamos a ver otra iglesia, que es lo que se ve en todas las ciudades del mundo, panorámica de la ciudad. Es antiguo del distrito histórico de la ciudad de Tallín. La iglesia vista por detrás, la otra iglesia ortodoxa también por detrás. con callejones, ya típica de la edad media, con un pasadizo que cerraba las puertas para no invadir la parte baja a la parte alta. Esto es lo que podéis ver. Aquello es la parte alta de la ciudad y ahora estamos bajando hacia la zona de la ciudad, más baja, más baja hacia el puerto. Si diríamos que esta es la calle principal de la parte vieja baja. que tengo enfocada, mami. Vamos a comer ahí. Última toma de la iglesita esa que hoy es un museo. En el centro de los restaurantes y tiendas. Terminamos de comer y estamos en el centro de restaurantes y tiendas. Se ha aparecido por ahí Doña Ascensión García, la plaza principal. Esto es como la gran plaza, la plaza mayor de cualquier capital europea. Antigua Farmacia, de 1422. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No la veo. ¿Cuál es? La casa. Ah, ese de ahí. Ah, ese de ahí. ¿No? Allá. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Entonces esos son los antiguos. Las dos, las dos. El año 1400. Farmacia del año 1400. Échale, si tiene esto historia. ¡Volveros, chicos! No, que yo no te voy a borrar de aquí, ¿eh? No, que yo no te voy a borrar de aquí, ¿eh? Esta es la parte real bonita de aquí de Tallín, más que la parte alta. Estamos ya parados en el muelle en Estocolmo. Entonces vamos a bajar allá a las diez y media para hacer la excursión del día. ¿Qué? No te llaman no más. Un monedero que lleva una cantidad de monedas Esto todo es una zona de islas que se unen por puentes Otro barco allí aparcado, atracado se dice La bandera del barco que es de Malta Aparece Chon por ahí, niña Hola chicas, vacaciones en el mar Un barco que viene de Tallín, del servicio de regular Como un autobús que te trajera de Tallín aquí El barco que viene de Tallín, del servicio de regular El barco que viene de Tallín Sexta, la ciudad de Tallín Estamos entrando a la ciudad de Estocorro Son unos 100 mil euros y básicamente les servirá para un par de semanas de buenas vacaciones y un millón de habitantes acá estamos en una avenida la avenida Valhalla tiene el nombre por, bueno según la mitología es exactamente la misma idea que la mitología más grande o más famosa alrededor del planeta, siempre existe la idea de la tierra, el cielo y el infierno y bueno es interesante porque estamos separados geográficamente por lenguas también, pero todos tienen una misma raíz pues bien, ahora pues en un área verde un parque bonito donde está localizado un edificio muy muy importante que es la Biblioteca Nacional construida en 1600 la Biblioteca Nacional tiene la característica de que tiene más de 18 millones de copias escritas de libros o cualquier cosa real y bueno, es una de las calles más centrales de la ciudad, en esta área básicamente están localizados, bueno lugares para bailar, discos, etc pero vamos a poder observar un par de construcciones interesantes estamos ya andando por Estocolmo es una gran ciudad y donde se ve y se observa una riqueza superior antes quería decir San Petersburgo y ahora vamos a entrar al ayuntamiento estamos en el patio central del ayuntamiento de Estocolmo pero no pero no fue al caer de asunto no 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 pero observar ese se llama el lago Mellaren es el tercer lago más grande de Suecia 1142 kilómetros cuadrados que da agua a más de 2 millones de personas por cierto todavía en Suecia todavía menos mal tenemos una de las aguas más limpias del planeta que bien no muy bien entonces esa era la idea original pero la engaróger también de idea cuando bueno era bonito las paredes así como están tan perfectas y dijo no las pintemos de azul y se ahorró un poquito de dinero verdad para para el gobierno municipal pues bien ahora la única el único detalle es que a veces el sonido viene con retraso un par de segundos de retraso y como acá se hacen fiestas ¿no? el salón dile que no te puedes enrolar el salón de actos me imagino avanzamos todos en el tiempo entonces estamos en el salón bueno la cámara de los concejales acá acá trabajan 101 concejales de los cuales solamente 15 son concejales políticos a tiempo completo o sea que se borra bastante dinero para el gobierno municipal porque no tienen que pagarle a los otros un salario completo pero bien entonces bien de los que no son concejales a tiempo completo vienen una vez cada tres semanas para participar de la ceremonia o de las actividades que se dan enumeraciones en las puertas de los 100 la parte de la cúpula es 100 piezas póncavas ¿por qué? porque originalmente eran 100 concejales pero en los 60 cambiaron eso ¿por qué? porque tener 100 oficiales de matrimonio la ciudad ceremonias civiles por cierto exactamente con 50 coronas y su pareja no importa el sexo no importa la nacionalidad salón de las bodas seguimos en el ayuntamiento un edificio de un estilo sobrio y de una calidad impresionante fuera del canal porque esto es una isla como todo y de Europa bien cómo se debe ¿está bien? entonces toman la foto pero procuren las partes huecas la ventilación y la calefacción anteriormente venían desde el centro de la ciudad ahora no tenemos un sistema moderno y todo funciona bien pero se sigue moviendo por vamos a entrar a un salón el salón dorado digo yo el salón dorado es el salón que tiene mejor mejoración de todo el edificio pues bien el edificio el ayuntamiento tenía que ser inaugurado y también acá no se reciben por ejemplo un salón dorado y entramos otra vez al hotel como 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 del río vamos más que del río esto es el mar puesto que son islas que allá enfrente es otra isla a ver niños que os veo la carita es una de las islas más grandes la que hay allá enfrente y donde estamos pues es otra isla entonces estamos pasando en este momento sobre otra isla este puente pasa sobre otra isla pero se dirige a otra isla la isla por la que estamos pasando se llama Longholmen se traduce literalmente como la isla larga y bueno acá a su derecha esa era la antigua prisión de la ciudad dejó de trabajar como prisión de la ciudad en 1910 y y y Bien, este, alguien me estaba preguntando sobre el caballo, acerca del caballo, y entonces adoptó a Juan Bautista Bernardo el complemento, es que hacerle caso a Napoleón de que se involucraran a la guerra, Suecia, para atacar a Rusia, bueno, se concentró en recuperar a Noruega e integrarla al imperio, o al reino, perdón, al reino. Bueno, siempre nos encontramos con las luces rojas, no sé por qué. Cobasa, que se hundió a los mil metros de salir al agua, de inauguración. Ha estado hundido 300 años, lo han rescatado, y esta es la maqueta. El original lo vamos a ver ahora. ¿Qué es el original? Esa era la popa del barco, con una decoración de lujo para impresionar. De hecho, es hundido. Caluz y el barco, no hay manera de firmarlo. Pero vamos, es un éxito sacar un barco que estuvo 300 años bajo el agua. Maqueta del original. Bueno, pues una maravilla. Y han hecho una cuestión de honor aquí en este país, de este barco que fue rescatado en el año 1950. 59. Bueno, pues estamos saliendo del Museo Basa, donde estaba ese barco. Y eso, pues es el Museo del Norte de Escandinavia. Eso representan los mástiles del barco. Pero vamos, es una representación. Ahí estáis, muy guapos. Estamos haciendo tiempo. ¿Eh? Estamos haciendo tiempo para irnos hacia el bus. Supongo que mañana, que vamos a volver a ver la ciudad en un barquito, veremos muchas cosas de estas. A mi mujer, a mí solito, para que se vea el artista. Espera que me pongo las gafas, mami. Que así, con ese sol... Ahora... Ahora me estás grabando. Sí, ahora te estoy... Bueno, hace rato que ya te estaba grabando. ¿Te agató? Sí. Bueno, no sé para qué tanto. Hombre, no quieres salir, que nunca... Uy, qué barco más bonito. Ya puedes... Bueno, no sé para qué tanto. Gracias por ver el video.